¡Rana! ¡Es con las dos piernas a la vez! ¡Es con las dos piernas a la vez! Raíz cuadrada de 225. 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 Hay tensión, ¿eh? Tren! ¡Tren en metro! 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 ¡Que me he confundido otra vez! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Que me he confundido otra vez! ¡Que quería decir metro! ¡Perdón! ¿Pero qué es que quería decir metro? ¡Volver al sitio! ¿Qué es que quería decir metro? ¡Sí! ¡Volver al sitio! ¡Nulo! 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 ¡Nulo Mario! ¡Nulo Mario! ¡Nulo Mario! ¡Nulo Mario! ¡Nulo Mario! 21 puntos los pares, y 21 puntos... ¡Eh! ¡De la cintura! La derecha va bien. La derecha, míralo, lentico, lento, pero seguro. 21. ¡Hay que cruzar, hay que cruzar! ¡Veintiuno! ¡Veinte puntos a esto! ¡Veinte puntos a esto! Bueno, ¿volver a dónde estaba ahí? ¿Volver a dónde estaba ahí? Caballo, teníamos el año pasado caballo y... Ya, ya, pero no lo voy a ver. Acabo de acordarme. Sí, sí, además lo tengo ahí escrito hasta para que no se me olvidaran, que un día me pido una semana dándole vuelta a todo esto. ¡Eh! ¡Eh, mirad! Ahora vamos a ver cómo va la puntuación. Y vamos a hacer una final después de hacer el recuento. O sea que ahora contamos y volvéis al centro. Tenemos aquí dos puntos y más tres, cinco. Cuenta cinco para acá y ponernos en el centro, los de este lado. Y por aquí... Sí, como estáis en un punto, Martín. Y por aquí... Las parejas en los puntos que estáis. Cuatro... Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Siete y cuatro, once. Once para el otro. Venga, todos al centro. Venga, todos al centro. Vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a hacer caballo. Y caballo consiste en que los de la derecha y los de la izquierda, por su lado, tienen que coger a un compañero y llevarlo a caballo hasta la línea de fondo de baloncesto. Allí cambian, cambian y el otro vuelve y tienen que volver aquí antes que la otra pareja. Antes que los otros. O sea, el que llegue del equipo par o del equipo impar, la última pareja que llegue es la que pierde. ¿Entendéis? Sí, sí. Como sea. Al suelo, Gaby. Al suelo. No, pero es que os levantáis y ellos se olvidan. Os olvidáis del equipo. Vosotros forméis la pareja en cuanto podáis. Así es que siéntate que queda poco tiempo. Caballo. Caballo. Uy, que se va para atrás. Gana el equipo par de paliza. Por favor, ayudad a recoger el material, poned los aros, los cómodos...